Sube la mano y grita gol 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 I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Yo aquí me siempre gano, ya me acostumbré ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Fútbol de la Liga número 81 Prepárate para media hora junto a la redonda Hoy vamos a contarte cómo se prepara Ñubri para el torneo argentino B Además, comienzo de las zonas integradas del torneo 6 ligas Y debut con victoria para Mariano Moreno en esta etapa que le ganó 3 a 1 al aviador Semifinales del torneo de fútbol senior Sarmiento se quedó con un lugar en la final tras ganarle 1 a 0 a Origone de Agustín Roca Y en la otra llave, Alumni de BDA venció 1 a 0 a Local a River Y será el otro protagonista de la gran final Quédate, ya largamos What you need in me What you need in me Sí, 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 inaugurando Realmente, no, era mío Carlos Y como lo que estuvimos, nos está viendo El inicio hace que no hay otra cosa Pero nos está viendo la actividad Y teniendo en cuenta que Nos pasa bastante ¿Vale? Y es importante también Que no hay una actividad muy libre Porque estamos teniendo una relación Yo creo que me da todo Y me da la estructura Mira, me da la estructura Pero si me vio, mira, me da la estructura Y me iba a la estructura ¿Y me da la estructura Y me da la estructura Y me da la estructura Bueno, te lo puedes traer Sí, sí, ni Yo creo que Lo voy a hacer y bueno, intentaré hasta la próxima. En este caso, yo creo que en este caso, no sé si hubo un problema interior, en la que se hubo una situación de suerte de cargos y una parte de la democracia, no sé si hubo un problema interior, donde no existen una oportunidad, una patria de pata o un importe, en el suelo de la tienda, con la crítica de la participación de la innovación que todos los participantes, la participación de las decisiones y todos los generales, el movimiento, el movimiento, el movimiento que estos posibles son primeros, un ataque a su elección más de la visión de la innovación de los otros, sí, sí, ahora sí. El movimiento es el desarrollo del patrimonio de la movimentación y el conocimiento de el crear un país en las redes sociales La situación de la habitación está realizada, pero es que hay un gran número de estudios que tenemos, y son cosas que tenemos que encontrarse con la nueva, cuarta, 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 cuarta. es una persona que es muy importante, porque es mucho sube la palabra, porque es muy apropiado y aquí también es un brindero o otro tipo de artístico, pero es un punto de vida que es una persona que es una persona que es una persona que es un par de años, que es una manera que es un mundo de salud y que es un mundo de salud y que es un mundo de salud, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Naldo Lombardi. Mucho más que electrodomésticos. Pichetti. Concesionario oficial Toyota en Junín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Remata de abajo, cruzado, el número 23 la clavó contra el palo derecho de Berasa para el 1 a 0 y de esta manera liquidar la serie, liquidar la semifinal. Alumni va a definir el campeonato con Sarmiento, River y Origone van a jugar por el tercer puesto. BUSCASNAI, HEAD, PRINCE, RIVOC, WILSON, COLUMBIA, TOPPER, PENALTY, OLÍMPICUS y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos. Fácil. Venía Match Deportes. En Pinturerías Colorshop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Colorshop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. En el centro, en los barrios, en las quintas, en tu ciudad, en toda la ciudad. Seguimos colectando www.acerca.com.ar Para renovar tu casa, para comprar un regalo, para quedar bien con tu vieja, con tu viejo, con tus hijos, hay un solo nombre en el interior. Yo te lo aseguro, eh. Naldo Lombardi. Naldo Lombardi. Mucho más que electrodomésticos. Para asegurarte una victoria, tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida. Tienes que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391. 444-3319. 444-3837. Pintazo inicial y el comienzo. Comienzo del partido, de esta zona integrada para dos equipos de la liga juninense. Moreno y el ferroviario. BAP que tuvo las primeras llegadas, los primeros intentos en el partido. Un juego con varias situaciones de gol en ambos arcos. Terminó 3 a 1. No podrían haber sido muchos más goles los que se pudieron observar en la cancha de Moreno. Otra llegada para el equipo ferroviario, el que intentaba Aralderisi la pelota cerca del arco. Primer gol del partido. Gol. Golazo. De Pirani. Qué bien ejecutó el tiro libre. Pero qué bien le pegó el número 9. Palo y adentro. Y la apertura del marcador. Moreno 1 a 0 arriba. Aprovechando una pelota detenida. Para marcar la primera ventaja. Sebastián Carosio. Algunas complicaciones en el área de Moreno. Increíble. El remate rebota en su propio compañero. Lo tuvo BAP. Hubiese sido el empate. Estaba 1 a 0 todavía el partido en favor del equipo local. Que con la velocidad de algunos delanteros, la de Ganci por ejemplo, le generaba peligro al equipo ferroviario. Que tuvo esta chance clarita. Nunca se terminaba de acomodar. La pelota también picaba para todos lados. Emanuel Arias. Ahora es el que prueba para Mariano Moreno. Sin puntería. Lejos del arco del número 1. Orusa. El arquero del BAP. Que va a sufrir con otra llegada del equipo local. Este toque hacia la izquierda para Emanuel Arias. El centro. La pelota cruza el área chica. Y despejan. Allí alejando el peligro del área. Otra más para el ferroviario. Y un pequeño susto para Carosio. Muy cerca del travesaño. Se iba el balón en ese remate desde lejos. Siempre en la primera parte. Con el resultado 1 a 0. Y otra chance más para el equipo ferroviario. Sin puntería. El equipo visitante. El de Luis Forzano. Para igualar el partido. La primera parte con la ventaja para el local. Y en el segundo tiempo habrá más emociones. Más llegadas de gol. Y un partido muy entretenido. Otra larga pelota de Pirani. El arquero que sale a pesar de las dudas del defensor. Otra vez Orusa quedándose con la bola. Qué lindo caño. El que vimos ahí. Y el que cometía Morán. Entre las piernas del jugador de Moreno. Carosio quedándose con la pelota. En un intento por el empate. Y el que aparece es Sebastián Cuello. Con algo de fortuna. La pelota le enqueda entre sus piernas. Después del rebote. Y mano a mano con el arquero. Define con pierna izquierda para el 2 a 0. Otra vez Cuello convirtiendo. Emanuel Arias. La pelota en la barrera. Y lejos del arco. Ahora sí. Moreno era más. Y liquidaba prácticamente el partido. A través de Andrés. Ganci. Que con parte interna del pie derecho. La clavó muy bien abajo. Contra el otro palo. Para sacar 3 goles de diferencia. Y prácticamente sentenciar el resultado. Pero el ferroviario. No tenía las mismas intenciones. Un mano a mano de Iliescas. Por arriba del arquero. Y también por arriba del travesaño. El remate desde lejos. Iba el ferroviario. Que merecía por lo menos el descuento. Carosio con los puños. Moreno que se metía atrás. Un poco también. Por lo que intentaba el equipo visitante. Que lo metió en su propio arco al equipo local. De cabeza al centro. Aquí el árbitro que seguía de cerca la jugada. Y que finalmente termina lejos del arco de Carosio. Aquí está. El penal que cobra el árbitro del partido. La supuesta infracción. Después las protestas. De los jugadores de Mariano Moreno. Pidiendo las consultas para el juez de línea. Y una supuesta mano. También dentro del área. La ejecución de Bonifacio. Adivina. El arquero Carosio. Rechaza la pelota. Bien. Con los pies abajo. Adivinó el palo. Y evitó el 3 a 1. Que llegaría un ratito más tarde. En este error en la salida del equipo local. El rebote dentro del área. Muy buena. Perfecta. La definición cruzada. De terrible. Para el descuento de BAP. Sería el único gol del ferroviario en la tarde. El 1-3 para el equipo visitante. Que tuvo alguna chance más para llegar al 3 a 2. Pero no tuvo puntería. Como en casi toda la tarde. El remate demasiado lejos. Una para Moreno en el final. Claro. Había muchos espacios para el equipo local. Porque BAP iba con mucha gente al ataque. Largo remate. Desde lejos. El rebote en el arquero Carosio. Y el ferroviario que se perdía las últimas oportunidades. Antes del final. Una roja para el arquero suplente. Del ferroviario. Lo ganó Moreno por 3 a 1. En esta primera fecha de la zona integrada. Y un marcador. Y un boleto tranquilo. Por favor. ¿En el lado de la final? ¿En el lugar de la final? En el lugar de la final. En el lugar de la final. En el lugar del artículo. Por favor. Por otros cuadros. Abre el mercado. En el lugar de la final. Aquí está listo. Y aquí está listo. Aquí está listo. Por favor. Quiero… Y aquí está listo. Y aquí está listo. con un equipo, y te juro el ejemplo, que tiene el segundo globo del GAM, el segundo globo del HOM, el segundo globo del GAM, y después para la última, lo que tendríamos que estar ahorita del globo del GAM para practicar la fotografía que está en el globo del GAM para el próximo en esta parte de la propiedad, el trabajo de la próxima partida en el Parlamento de la Ciudad, que es un equipo de la mira que está en la camida, los especialistas, los grupos de la gente, las que están haciendo, los pedidos, los peores de la gente, y los juros, los primeros chums, los colegas, 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 los colegas. Ya, además de eso, es que tenemos que tener un equipo de la planta, y también una de las rochas, las peras de las heres, No, no, no. No, no. Que bueno que en el futuro hasta el final? Estos son estallos. Es verdad. El otro día que se tratara la persona, que es ahora como esta suerte layer, si es así, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.